Tenemos en Colombia, la Guadua es nativa de Colombia, es de Colombia literalmente, pues América. América se concentra en Colombia porque es la zona tropical, desde el norte de Ecuador, Colombia, algo de Panamá, Panamá pertenece a Colombia, algo de Venezuela, y el país con más variedades de Guadua es Brasil. Pero en Brasil, yo acabo, no hace poco estamos en Brasil, dando una conferencia para algo del gobierno local en Brasil, y estamos dando una conferencia sobre bambú, pero en Brasil no usan casi el bambú, el que más usan, o sea, la Guadua como tal, el que más usan es el bambú vulgaris pitata, que es el amarillo con una raya verde, es el que más se usa que se ve por toda Latinoamérica, para hacer bolsas de papel para cemento, es lo que más usan. Realmente es muy poco lo que se usa, la Guadua y el bambú son muy pocos los trabajos. La Guadua es de las plantas de mayor crecimiento en el mundo, de más rápido crecimiento, entre 8 a 18 centímetros diarios, depende de la región donde se encuentran. Las condiciones óptimas de la Guadua van desde los 900, 800, 900 a 1600 metros sobre el nivel del mar, y en tierras volcánicas, a una temperatura entre 19 a 22, 23 grados, que son estas condiciones. Por eso la Guadua de aquí es tan usada, no es la mejor. La gente piensa que la Guadua de Eje Cafetero es la mejor. No, lo más que aquí están las condiciones óptimas para que sean comerciales. Sea una muy buena pared interna, pero en el Valle hay buena Guadua, en Cundinamarca hay buena Guadua, y en algunas regiones de Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no la usa. Yo siempre he puesto el ejemplo. Es como el cabello de las señoras. Ellas se organizan de vez en cuando, bueno, se duchan, se hacen peinar, lo que sea. O encontrarse una persona indigente en la calle, que nunca se arregla el cabello. Usted lleva las dos a un salón de belleza, y la de las señoritas no hay tanto problema en arreglarlo. Lo arreglan fácil, cobrarán XY. La de la señora que trajimos de la calle, casi toca caldearla toda, quítale el cabello para volverlo a regenerar. Eso es lo que pasa más o menos con la Guadua. La Guadua, donde hay manejo forestal, la Guadua es la planta que hay que cortarla para que crezca más. Y entonces, cuando hay manejo forestal, hay un aprovechamiento, hay una responsabilidad, pues ella crece y crece por mejores condiciones. Pero cuando no hay un manejo, sino que se deja ahí, se mantiene ahí, él crece como quiera. Y finalmente el Guadua, por lo general, no va a tener óptimas condiciones. Entonces la clave de eso está en ello. También hay muchos cuentos y secretos en la Guadua. Que no, que es que eso hay que cortarlo en menguante, y entonces le meten cuentos de, a veces esotéricos, brujería, y que los duendes, eso no tiene nada que ver. Realmente la Guadua es una planta como cualquier otra. Los bosques de Guadua, o bosques de bambú, son bosques donde usted va a encontrar mucha fauna, y parte de la flora, especialmente mucha fauna. Cantidad de especies. Dentro de un Guadua es como un centro comercial, donde usted encuentra cantidad de animales. Entonces usted dice para un Guadua, quedarse allá, es empezar a escuchar sonidos. Y escucha muchos sonidos, aún como baila y como danza la Guadua a través de los vientos. Entonces a veces se toca una con otra y empiezan a haber sonidos. Entonces desde ahí, la tradición campesina es que hay gente, a mí me ha pasado, con conductores, que les digo, alcalá que me suban o a cierta hora de la noche, pues por vueltas o cosas, dicen, no, yo por allá no paso porque hay unos Guaduales. La gente le tiene concepto a los Guaduales que ahí viven los duendes, o viven brujas, o que se pierden, o que pasa algo. Entonces hay mucho mito. Realmente hay cosas muy bonitas, historias bonitas, dentro de un Guadual, pero simplemente la Guadua es una planta. Primero, el rápido crecimiento es muy fuerte, absorbe más carbono, absorbe más carbono que cualquier otra planta conocida. Por ejemplo, el eucalicto, el pino pátula absorbe como 76%, bueno, la Guadua, por hectárea, el eucalicto, el pino, que son las maderas más comercializadas, pino, eucalicto y Guadua. Bueno, el eucalicto absorbe casi como 46 toneladas por hectárea al año. El pino pátula como 76 toneladas por hectárea al año. Y la Guadua angustifolia absorbe casi 130 toneladas por hectárea al año de carga. Entonces, la FAO, Naciones Unidas, la declara como la planta del milenio, porque ayuda a combatir el cambio climático. Además, es muy versátil. Esto no es madera, como mucha gente piensa. Entonces, la tiende a usar como madera. Esto no es madera, esto es un vegetal. Un vegetal leñoso. Eso sí tiene el aguado. Entonces, debido a eso, ella tiene una fibra muy fuerte, gruesa, fuerte, y es muy buena estructuralmente, en resistencia. Cinco veces más resistente que el concreto. Pero es flexible. Entonces, el concreto es rígido. Entonces, el concreto es así hasta que parte. La Guadua, por ejemplo, ante un temblor, desde que llega empieza a ver esto y se estabiliza. Esa es la clave de la Guadua. A diferencia con los bambúes, los bambúes, por ejemplo, en Asia, China, el continente asiático, tiene la mayor cantidad de variedades de bambúes en el mundo, que son casi el 70%. El otro 30% se encuentran en América, desarrollados en América, pero especialmente, repito, la Guadua de Gustifolia es de acá. Los otros bambúes que hay en América son introducidos de Asia. ¿Cómo llegaron? Ni idea, pero acá llegaron. Y el que más predomina es el bambú vulgaris vitata, o también se le conoce como bambú de oro, porque es amarillo con una raya verde, que no se puede confundir con la Guadua que es verde con una raya amarilla, que después la van a conocer. Bueno, ¿cuál es la idea de este curso? Que ustedes entiendan el concepto de la construcción. Por eso el curso se llama Aprenda a hacer su casa. La idea de este curso es que ustedes entiendan el manejo de la Guadua, los detalles técnicos básicos a la hora de construir. Cualquiera puede hacer algo. El tema es que hay que entender qué en su morfología es una Guadua. Antes que todo, quiero conocerlo, saber de ustedes. Por favor, Mariana, les va a pasar un...